¿Qué es lo que te ha gustado? Bien, ¿cómo se han preparado en todos estos días para enfrentar este torneo? Bien, bien, el fin de semana vinieron las chicas que faltan y bueno, estos días tuvimos lanzamiento nomás para recuperar y ir bien al cuadro angular. ¿En qué pone énfasis el cuerpo técnico? ¿Qué es lo que más practican, digamos? Los lanzamientos, lo primero que practicamos es el lanzamiento. Bueno, el fin de semana, como vinieron las chicas, hicimos el reemplazo de jugadas y esas cosas, pero más el lanzamiento. Ahora vos tenés una responsabilidad sola, pivote del equipo un poco superior a las otras chicas, ¿no? Sí, pero somos bastante, hay bastante pivote sería, así que no todos recaen sobre mí. Somos cuatro y la verdad que las cuatro estamos en un buen nivel y no, bien. ¿Cuál pensás vos que es el más difícil? Y a mi punto de vista es taller, es el más difícil, que nos toca el primer partido del viernes y no, la verdad que sí tiene un lindo equipo. La conozco a las chicas, o sea, conozco bastante plantel y sí. Y ya son conscientes que están ahí ya a un pasito, ¿no? Sí, la verdad que sí. Bueno, por eso con muchas ganas y jugarlo para estar en Final Four. En cada entrenamiento siempre dejar lo máximo, no guardarme nada, porque yo creo que ahí es donde uno crece. Y también ayuda a crecer al compañero, porque si uno da todo en el entrenamiento, también exige que el compañero dé todo. Y bueno, a base de eso yo creo que vamos logrando. Tuvimos una buena base también de pretemporada en el gimnasio y eso también ayuda un montón. ¿Cuáles son las posibilidades para este torneo? Tenemos muchas expectativas, tenemos expectativas de seguir avanzando en este cuadro moral semifinal y poder estar entre las cuatro mejores. Yo creo que es nuestro anhelo y lo vamos a lograr porque estamos muy concentradas y es a lo que venimos entrenando y bueno, eso. Ahora en La Rioja, en Tupago, debe ser un orgullo que estés jugando aquí en la selección de Catamarca, en este equipo, ¿no? Que es un seleccionado prácticamente. Sí, es lindo porque mucha gente me lo reconoce, mis compañeras de equipo de Independiente de La Rioja, todo el tiempo están preguntándome a mí y a mi compañera Idana, que también es de La Rioja, cómo nos está yendo, nos incentivan, nos alientan, dicen que están orgullosas de nosotras. Así que es muy lindo, la verdad.